¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a todos a un nuevo vídeo. Bienvenidos a todos a 100 detalles ocultos de Red Dead Red Edition 2 El cual tenía un vídeo pensado y sinceramente lo tenía apuntado para hacer Y da la casualidad que hoy vamos a hacer ese vídeo y de vez en cuando voy a estar viendo vídeos de colegueos reaccionando O viéndolo, como quieran llamarlo, para ir subiendo a YouTube poco a poco Ya que no tengo tanto tiempo para hacer directo ni tampoco para subir vídeos Pues cuando tenga un jueguecito hago esto y aparte también como siempre jugando a Star Wars Jedi's of Fallen Y empezaremos también otros juegos más con sus modos campañas Así que bueno, sin más dilación vamos a empezar Ya sabéis que Red Dead Red Edition 2 es el juego que me ha encantado Uno de mis juegos favoritos, la verdad, se ha puesto en el top 5 fácilmente Me ha encantado, me ha gustado muchísimo y bueno, como hace poquito que me lo pasé Pues tengo que ver estos 100 detalles ocultos de Red Dead Red Edition 2 Así que let's fucking go A ver, a ver, a ver, venga, primero Ahí estamos Ojo, como jugar con las palabras Eh, me gusta, déjame Venga, sí, por favor Venga 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 Que cabrón En el trópico Que llevas puesto, dice Para mí Mi personaje favorito, sin ninguna duda Obviamente eres el protagonista Eres el puto protagonista de esto, de este juego Pero me encanta la carisma La carisma que le han puesto a este personaje, tío Arthur Morgan puede ir cantando canciones Pero para hacerlo puede o no estar borrachillo Y he visto, tío Al hombre que emita Bueno, que pone la voz de Arthur Morgan, tío Es la polla En el lugar de habernos podéis encontrar un pianista tocando la canción de Jingle Bells Detalle que es muy realista ya que esta canción se compuso en 1857 Hostia, tío Si sois auténticos amantes del caos como el Joker Podréis cargaros a todo un poblado Pero a diferencia de otros videojuegos Esto tendrá consecuencias reales Dentro del mundo Míralo, tío Todo cerrado, hermano Si queda algún habitante Este tendrá auténtico pánico En veros En la ciudad No se recuperará Tras varios días Aunque bueno También tengo que deciros Que tras esos días Hacen respawn Por arte de magia Si por el contrario Sois buena gente Y nada más llegar a un pueblo Mimáis a un perrete Este podrá cogeros cariño Y os seguirá hasta cierto punto del mapa No sé vosotros Pero yo En cualquier videojuego Necesito perretes Nuestros queridos amigos peludos Además tienen mogollón de animaciones propias A cada cual mejor que la anterior Te pueden perseguir Te pueden reclamar mimos Pueden jugar entre ellos Y lo más importante de todo Te cagan Esta interacción entre animales También se da con los lobos Que juegan entre ellos O con caballos Que hacen distintos gestos En manada En Rhodes Hay un perrito Que tiene una animación propia Pidiendo comida Fuera de una tienda Y me parece Atroz Que no se le dé de comer Maldito sea Y si atacamos a la mod De un perro Que nos encontremos Este le defenderá Con su propia vida Aunque parezcan muy bonitos Pueden acabar contigo Así que cuidadín con Snoopy Si golpeáis la campana de Rhodes A las tantas de la madrugada Estaréis cometiendo un delito Y varios NPC Os dirán De todo Menos cosas bonitas Pescar en los videojuegos Está genial Lo hemos visto en Animal Crossing En Zelda Twilight Princess En Pokémon Pero no hay nada Como pescar En Red de Red Tío, pues me parece Pescar es una mierda ¿Eh? Encontrar peces legendarios Que no son llalados Si al pescarlos Los sostienes Durante demasiado rato Se te van a morir En las manos Muy triste Aunque más trágico Es pescar en Ansburg Porque la contaminación Del lugar Habrá afectado Incluso A los peces En este juego Nos podemos poner A insultar a medio mundo Y eso mismo provocará Que tengamos serios problemas Pero si agredimos Verbalmente A una mujer joven E indefensa Esta no nos puede responder Y nos atacarán Los hombres De su alrededor ¿En serio? ¿No puede responder Para eso? ¿No puede tener Nuestro aquí A tomar una broma? Te necesitas A ver tu cabeza A ver Tú eres un chump ¿Tienes que no te voy a matar? ¡Protectame! Si por el contrario Somos groseros Con una señora mayor Esta procederá A pegarnos Unos buenos guantazos ¿Dónde te llamaste? ¿El show de freak? Oh, te vas a regretar Digo eso No me desespero En matarte Míralo, tío Tico ¿Tienes que podías Más que tío? Veis farolillos Encendidos manualmente Es que la gente De ahí No tiene tantos recursos Por cierto Detallazo Como se rompe todo Rockstar ha mimado Hasta el más mínimo Fragmento De los objetos Que pueden ser destruibles Desde fragmentos Minúsculos De cócteles molotov Las bombillas Que os he mencionado antes O incluso Trozos de dentaduras Mención de honor A las explosiones Que podemos provocar Con dinamita Desprendiendo Mogollón de piedras En las que cada una Posee sus propias físicas Tiembla Tiers of the Kingdom Tiembla Joder, tío Vaya gusto Si la montas En mitad de la nieve Te hará un gigantesco hueco Al derretir todo Su alrededor Y si la prendes Justo cuando llueve Verás como poco a poco Va perdiendo su fuerza Tanto en cines Como en otro tipo De espectáculos Podemos molestar A los mismos espectadores Que tienen además Sus propias animaciones Lo que no recomiendo Es insultar en mitad De su actuación A los artistas Que estén en el escenario Porque provocaréis Distintos fallos A cada cual Más bochornoso Hostia La serpiente, tío Hostia En serio Te pones a pelear con ella Hostia Te quedas helado, tío Con las cosas, eh Es que flipas, tío Esto también sucede Con las tiendas de campaña Que casi te desaparecen Por completo Y ves todo Pero no penséis Que solo el fuego Posee unas físicas De infarto Porque también luce Espectacularmente Eso es verdad, tío Si nos vamos Con nuestro caballo Y damos vueltas Podremos provocar Leves torbellinos O si tiramos bombas En serio ¿Qué cojones? Con agua que es muy importante Deberla Os tengo que decir Que al meternos en un lago Nuestro personaje Alzará lo máximo posible Sus brazos Para no empapar su arma Pero es que hará lo mismo Nuestro caballo Alzando su cabecita Para no ahogarse Si tiramos una persona A un río Alzará su cuerpo Para que el agua No cubra su cara Y para que no termine ahogándose Hostia, tío Por ende Si le recogemos Y nos metemos De lleno en el agua Y dejamos que no pueda Sacar su cabeza No puede ser Va a terminar ahí Muriéndose Imagino que todos Sabéis la típica curiosidad De los pelotazos De los caballos Pero sabíais Que algunos de ellos Poseen las marcas De sus amos Veas el caso De los Bride White Que marcaron Con una resultona B A sus pura sangre Eso sí No intentéis llamar A uno de vuestros caballos Sarah Jessica Parker Porque eso está Más que prohibido Los caballos No solo pueden sentir La sensación del cansancio O incluso podemos notar En ellos como respiran Y como se mueven Sus músculos Con ellos También podemos ver Como sienten miedo Llegando a asustarse De otros animales Que consideran peligrosos Y hablando de animales Ojito al gran caimán De la misión del pantano Porque si no le paramos A quien se va a comer Es a nuestro compi Dutch Que no lo sabe Pero nos acaba de ahorrar Muchos problemas Como estaría notando Rockstar ha mimado Al extremo A los caballos En este videojuego En el primer Red Dead Estaban bien Cumplían su función Como medio de transporte E incluso nos regalaban Una de las mejores escenas Vistas en este medio En esta ocasión Los caballos Poseen una vitalidad Mucho mayor La verdad que sí, tío Y terminan resultando Más realistas Que deciros que en el primer Red Dead Podías hacer virguerías Dignas de Skyrim Me he quedado con las ganas De contaros un pelín más Acerca de esa gran canción Que vivimos Mientras cabalgábamos Hacia México Es de las pocas veces Que en esta saga Rockstar Te rompe los límites Más o menos verosímiles De su ficción western Al conectarla Con una canción De nuestros días Far Away De José González Alcanzó tal popularidad Al aparecer en la aventura De John Marston Que muchos conocimos A su compositoria Artista José González Y deseamos con todo Nuestro corazón Que apareciera Con un nuevo tema En la apopeya De Arthur Morgan Por desgracia Nos quedamos con las ganas De terminar viendo este sueño Pero para celebrar Los 10 años Que cumplía el primer Red Dead Redemption En 2020 Rockstar grabó Una versión en acústico De este auténtico temazo Para que lo pudiésemos Vivir una vez más Por cierto Para los que seáis Más cinéfilos Tengo que deciros Que José González También ha participado En una película Que os recomiendo un montón La vida secreta De Walter Mitty Un largometraje Que comparte Muchas ideas En común Con el videojuego Que analizamos hoy En caso de que No lo hayáis visto Os aseguro Que os estéis perdiendo Una película Que os puede cambiar mucho Que puede sacar Lo mejor de vosotros Y que os impulsa A lo más importante De todo A vivir De forma aleatoria Os pueden aparecer Distintos NPC Que os retarán A carreras de caballos Y al perder Esto lo he hecho Yo muchas veces Tío Eso lo he hecho Muchas, muchas veces Hermano De su derrota En la época En la época En la que se contextualiza Este videojuego Había 45 estados federados Presentes en los Estados Unidos No puede ser No había los 50 actuales Y eso mismo se ve reflejado En su bandera Que si la miráis con lupa Tiene 45 estrellas Dejando un lado Vaya uso hermano La interacción entre animales Está a otro nivel En este juego No sé cómo lo terminarán Haciendo con GTA 6 Pero veo Muy difícil Superar el trabajazo Que aquí se ha hecho En este video Os voy a dar Muchísimos ejemplos Como ya estáis viendo Pero para que os hagáis una idea Rockstar Ha cuidado y animado Como una ave Caza su presa Y se la lleva volando Como vuelan en grupos Distintos pájaros Como un oso Consigue su pescadito Haciendo una mega referencia Hermano oso Como una zarigüeya Al vernos Se hace la muerta Decidme algún juego Que mime tantos Estos detallitos En comentarios Porque es que a mi Esto me resulta extraordinario En Red de Redemption 2 Puede ser todo un Ocupa Y no No te estoy engañando En vez de alquilar Una habitación donde dormir Cuélate a través de una ventana Y aunque te salte Un aviso de delincuencia Podrás dormir sin problema En esta misma sala Pero importante No tienes que dejar testigos Podremos tener un diálogo Añadido con Maika Si llevamos a Arthur Con el pelo tan largo como él Se comparará Y evidentemente destacará Lo bueno que es En comparación con Nosotros Casualidad o no Otro personaje Que también tiene Diálogos secretos Es el mismo De dólares Dutch siempre va a querer Más pasta Con la misión de Icaro Y sus amigos Seguro que os habéis preguntado Si en este juego Existe algún tipo De limitación en el cielo Algo parecido A lo que os analizamos aquí Con Tears of the Kingdom Y os confirmo Varias cosas Que sí Hay limitaciones Podéis coger un frío Tan real Como la vida misma Y nuestra perspectiva Del inmenso cielo Puede ser Eso Eso es un puto abuso Tío Yo que es que te diga Pero el tema De la astronomía Del cielo Y de las constelaciones Que han puesto Las estrellas Tío Todo ese rollo El tiempo en general Lo que es el viento Las nubes El sol La sombra Eso es Un abuso Y yo me he dado cuenta Muchas veces Y en los directos Cuando lo juego Lo voy diciendo Porque es que Es una flipada Hermano Es una puta flipada Tiene que decirlo Míralo tío Es que Si os quedéis mirando Con mucha tranquilidad Su cielo estrellado Podréis ver Como de vez en cuando Pasan estrellas fugaces Así que ya sabéis Pedid un deseo Que venga a Silkson O que dejéis un like Y que os suscribáis En este juego Os podéis encontrar A conejos Que se esconden En sus madrigueras A osos Que pueden pararse Ante vosotros Si le retáis Con vuestro cuerpo Y a castores Creando presas Si os cargáis un animal Y dejáis tirado Su cadáver En la naturaleza Podréis ver Como poco a poco Se va descomponiendo Y como incluso Pueden aparecer Otros depredadores Para comerse sus restos Míralo Tío Se lo come Vaya locura hermano Ratones El ciclo de la vida Tanto estos gatitos Cocodrilos Lechuzas U otro tipo de animales Se les iluminarán Los ojos por la noche Otro detallazo Más que mantiene Muy vivo Al mundo de Red Redemption Tiene que ver Con la edificación De las casas Su verdad Estos edificios Van construyéndose Y se puede ver El detallazo De como Sus trabajadores Van puliendo Paso a paso Todo Con el paso De los años Podréis ver Como incluso avanza Las construcciones De los ferrocarriles Entre 1899 Y 1907 En el tiroteo Que vivimos Con la misión De búsqueda De Lindsay Woodford Se hace un buen Paralelismo A lo visto En el primer Red Dead En For Mercer Tan buena Es esta referencia Que algunos fans Ya han hecho Sus propias Comparaciones Aunque no hay Nada comparable Al choache Con su ametralladora Eso sí que era Testosterona Todos estos tiroteos Dejan huella Y no en su sentido Más filosófico Fijaos en como Al disparar a un ciervo La bala Sobrepasa la piel Que le arrancamos O como deja Unas significativas Marcas en nuestro Sombrero Otra gran analogía Que habréis notado Los más cinéfilos Es la que existe Entre este fantástico Juego Con películas Como 12 años De esclare Eso es verdad El llango desencadenado No os quiero hacer Demasiados spoilers De sus películas Pero las imágenes Hablan por sí solas Si nos encontramos Con este NPC moribundo Que demanda atención médica Podremos tener Dos tipos de desenlaces Diferentes Si aún no hemos sido Atendidos por el Dr. Vance De San Dennis No tendremos Ninguna conversación Cercana Y seremos unos Completos desconocidos Para él Si por el contrario Ya hemos avanzado Bien en la historia Y este doctor Ya nos ha detectado La tuberculosis Mantendremos una conversación Más amable Conforme avanza la historia Arthur Morgan Va dibujando y anotando Todo lo que vive Algo parecido A lo que veríamos Posteriormente En The Last of Us Parte 2 Con Ellie Pero ¿Sabíais que Tanto Arthur Como John Marston Comparten esta afición? Además Arthur tiene más mano Para el arte Que John Como podréis ver En esta comparativa De hecho A John se le da muy mal Otra sutil Pero importante Diferencia Entre ambos protagonistas Se da en su manera De apuntar Arthur lo hace Con ambos ojos abiertos Y John Por su parte Tiende a cerrar Uno Demostrando que tiene Menor experiencia Seguro que recordáis La ciudad de Strauberry Esa urbe En la que te cargas A toda la población Pero es que Su tendedero principal Escojo Únicamente Tiene una pierna Y eso mismo Rockstar Hasta lo ha reflejado En sus animaciones Que no se diga Que no se diga Que os recomiendo Lo que voy a decir Que no se diga Pero en este juego Podéis engañar A borrachos Mintiéndoles Y al hacerlo Podéis hasta provocar Su muerte No puede ser Si se quiera tocarlos Oh Pero es que hasta Podéis dar dinero Un vagabundo borracho Hablar con él Tranquilamente Y después Quitarle el dinero De sus manos Pero claro Él va a reaccionar De manera agresiva Que esperáis En caso de que seáis Vosotros los que habéis Cogido un pedal enorme Os recomiendo Tomaros un buen café Y notaréis como baja De golpe Vuestro mareo Si disparáis A un tanque de agua Podréis fijaros En como va perdiendo agua Muy poco a poco Hasta que desaparece Del todo Y si os da Por disparar A una barca Con la que se va a navegar En serio Tío Quiero que escuchéis Conmigo Las sabias palabras De nuestro querido director Arthur recoge algo Que hemos visto En juegos como The Witcher 3 A la hora de mostrar El paso del tiempo Y también nos permite Ver como la barba O el pelo Crecen en él Está bien ir Más o menos Cuidado Porque el aspecto En el mundo De Red Dead Redemption 2 Es algo importante De cara a nuestras relaciones Con la gente Vaya que si en este juego Se ha cuidado La personalización Del protagonista Que incluso sumo La curiosidad De que en algunas escenas Largas hasta se le puede ver Crecer el pelo A Arthur Morgan ¿Cómo te quedas eh Rapunzel? ¿Cómo te quedas? El reverendo Swanson Es un personaje Que pierde todo lo que ama Y termina entregándose A la mala vida Aunque le veamos Leer la biblia Y practicar Entre comillas Su fe Realmente esconde drogas Dentro de su libro En la misión Idealismo y Pragmatismo Tenemos una elección Muy importante Podemos dejar vivir A Jean-Marc Messier O podemos acabar con él Si elegís esta segunda opción Podréis tirar su cuerpo Al agua Si pescáis tiempo después En este mismo lugar Os encontraréis parte De su cuerpo Tras haber sido Un pequeño instante Fijaos en este caso Que estoy fuera de una casa Y al entrar Cambia radicalmente La temperatura Estos cambios de temperatura Se pueden llegar A reflejar en el rostro De Arthur El punto de inflexión Más determinante De este videojuego Y que afecta Todo el desarrollo Del personaje De Arthur Es cuando enferma Es lo que hace Que poco a poco Vaya cambiando Para mejor Y que acepte Su irrefrenable muerte Más adelante Os hablaré De una escena En concreto Que profundiza muchísimo Su perspectiva de la vida Y de la muerte Pero hay un detallito Que se va fraguando A lo largo del juego Que ya nos va diciendo Cómo avanza La enfermedad de Arthur Al principio Podía silbar Sin complicaciones Y conforme avanzan Los capítulos Arthur Empieza a toser Si silbáis todo el rato Llegará un momento Donde nuestro personaje Necesitará tomar aire Cuando Arthur No tenía tuberculosis Podía fumar sin problemas Y tras contagiarse Por esta enfermedad Tose cada vez que fuma Además Si fumáis delante De un sheriff Preparaos bien Para ser detenidos Si por casualidad Roban el caballo Tan solo tenéis que silbar Para que vuelva a vosotros En el primer Red Dead No podíamos romper Las ruedas de un vehículo Aunque las disparásemos Muy de cerca Y ahora sí En el título de 2018 Podemos ir rompiéndolas Muy poco a poco Llegando incluso A resquebrajarse Por completo Al cederse su peso Hay una manera Un tanto provocadora De comprobar Si tenemos a un auténtico NPC ciego Delante de nosotros En este título Eso me ha pasado a mí Tío Y para averiguar Si lo son Tenéis que hacer esto Apuntarles Con vuestra arma Si son ciegos No les verás asustarse Pero si no lo son Reaccionarán Y después Tratarán de justificarse Si estáis viendo este vídeo Es que os mola La prensa de los videojuegos Y sobre todo Este precioso arte En general Pero sabíais que Dentro de este videojuego Destacan tres medios diferentes El Blackwater Ledger La New Hanover Gazette Y el San Dennis Times Cada uno Perteneciendo A un estado diferente Y narrando puntos de vista Completamente distintos Sobre un mismo suceso Justamente lo que sucede En nuestros tiempos Si llueve El vendedor de periódicos Se irá de su puesto de trabajo A refugiarse del temporal Impidiendo que podamos Comprarle periódicos Si os fijáis bien Justo cuando diluvia Podemos ver Cómo funcionan Los tubos de metal De las ciudades Para drenar el agua Que cae En la comisaría De esta ciudad Podemos ver Que uno de los crímenes Que ha cometido Su ciudadano Stanley Lightfoot Es el de mestizaje Que en 1899 Estaba penado Por la ley Si pasáis por la ciudad De San Dennis Habréis fijado Que hay varios árboles Pintados de blanco La razón Por la que están así Es para evitar Plagas de insectos Que puedan dañar A estos mismos árboles Otra función Que cumple esta pintada Llamada blanqueo Es que los troncos No se sobrecalienten En épocas veraniegas En esta misma ciudad Cambia su tren Entre 1899 Y 1907 Muchísimos NPC Que puto abuso Tío Es que Si vamos a restaurantes Nos podremos fijar Que los NPC De verdad Interactúan Con la comida Cachito a cachito Se la van terminando Conforme gastemos munición Con nuestras armas Esto se verá reflejado En ellas Tal y como podéis Estar viendo En este revolver También podemos Hacer acrobacias Con este arma Como podéis estar viendo No va más allá De lo visual Pero queda de locos Hacer estos truquitos Las flechas Tienen sus propias físicas Y continúan moviéndose Una vez que las disparas Además Puedes usarlas Para mover la dirección De los molinos Dependiendo de nuestras acciones O de nuestras vestimentas Los NPC de nuestro alrededor Nos dirán Unas cosas U otras Si nos caemos delante De algunos Se reirá de nosotros Y vamos manchados No tendrán problemas En decirnoslo Y es más que posible Que algún que otro vaquero Nos desafíe A un duelo Además Si engordamos lo suficiente Algún que otro NPC Nos lo destacará Con diálogos nuevos Si llevamos un buen caballo Tiene buena salud Y luce limpio Algunas personas Nos lanzarán cumplidos El protagonista Que controlemos Puede mancharse De muy diversas formas Tanto con su ropa Como con su cuerpo Incluyendo su pelo El cual Se mueve Por sí solo Si no veis con cuidado En una tormenta Podéis ser Tío Es que yo estoy flipando Tío En caso de que nos mate Es posible Que lo veáis a lo lejos Te puede caer Te puede caer Un rayo En el puto juego Tío Me acabo de quedar Loco hermano No sabía que había tormentas Tío Te lo digo de verdad Yo no sabía que había tormentas Hermano Yo no sabía que había Habéis visto esto tío Mirad las tormentas Yo no sabía que había tormentas En el juego tío Yo sabía que había lluvia Lo normal Pero tormentas tío Sin sentido Al ponernos delante De un espejo Arthur puede hablarse A sí mismo Soltando frases Como las siguientes Eso es verdad Eso es verdad Eso también me ha pasado Hostia Hostia Si os sumo Cada tontería que os he dicho Habremos superado El centenar Y ahora Toca que os hable De lo que a mí más me gusta De la psicología De su protagonista Del viaje del héroe Que tiene Arthur Morgan Y de su final Podéis tomarlo Como una curiosidad gigantesca Como un detalle importante A ver vamos a escucharla A ver que opinión Tiene este hombre O como una lección De vida y de escritura Independientemente De lo que decidáis interpretar El personaje de Arthur Es ya historia De los videojuegos La conclusión De su historia Es impresionante Incluso cuando yo probé De primeras este videojuego Pensé que era imposible Que un nuevo personaje Pudiera llegar a ser mejor Que el icónico John Marston Con su reconocido acentito Pero me equivoqué Y ha sido de las mejores Y mayores equivocaciones Que he tenido A la hora de juzgar Un videojuego Sin ni siquiera Haberlo probado El viaje de Arthur Desde su comienzo Hasta su final Es el viaje de una vida Puede ser tu viaje Puede ser el viaje De tu mejor amigo Puede ser el viaje De tu hermano De tu hermana El de cualquier persona Que conozcas Comienza siendo una persona Con un carácter definido Que poco a poco Va obteniendo distintos Claroscuros Y en el que encontramos Una impresionante bondad Arthur no es un héroe En absoluto Pero tampoco es un villano Hecho y derecho Se mueve En una escala de grises En las que admite Sus problemas En las que admite Sus errores De su pasado Es imposible No empatizar con un personaje De estas dimensiones Y tanto tú como yo Querido espectador De 3D Juegos Hemos cometido Infinidad de errores En nuestra vida Y escúchame Es normal Es lo que nos define Es lo que nos hace ser humanos Cagarla Y enmendarlo Caerse Y seguir adelante Arthur Arthur se mueve alrededor De varios conceptos Que defiende con gran mesura El honor Y la familia Es un hombre Que perdió todo Que a partir de su trauma Es manipulado Con gran astucia Y que es un suceso De su vida Lo que cambia para siempre Su manera de afrontar los días En los últimos compases De su vida Cede su legado Al que considera Su hermano pequeño Con un gesto Tan sutil y familiar Que recuerda A otra de las obras De ficción más famosas De Steven Spielberg Y de George Lucas Antes de morir Arthur pierde a su caballo A su inseparable compañero Y es justamente En este mismo lugar Donde cae Donde tiempo después Podréis ver Como han crecido Distintas flores rojas Justamente unas amapolas Simbolizando la paz Y el descanso de Arthur Si habéis derribado La partida La tumba de Arthur Estará repleta de vitalidad Tendrá un mensaje grabado Que contendrá Mayores palabras de afecto Y no aparecerá A su lado Un coyote guardial Este oscuro canino Puede ser O bien un lobo O bien un coyote Teniendo en cuenta La ubicación Donde se dan Los sucesos De Red Dead Redemption 2 Simboliza el deshonor Como nos hemos enfocado En el egoísmo Y eso mismo Ha provocado Nuestra soledad La paleta de colores Es exageradamente triste La última percepción Onírica de Arthur Es grisácea Oscura Tormentosa Con un lobo carroñero Que tras devorar El cuerpo De un animal putrefacto Alza su mirada Hacia Arthur Al tener un alto honor Y apostar por John Sucede todo lo contrario Arthur Contempla su último Gran amanecer La monocromática Composición que vimos antes Es sustituida Por un nuevo comienzo En el que Arthur Reposa Y mira contemplativo El animal que le devuelve La mirada Es un ciervo Un espíritu Que simboliza La redención Del protagonista No es un coyote Carroñero Que busca Su siguiente víctima Sino que se trata De un animal Que le observa Con tranquilidad Pausa su mirada Durante unos breves instantes Y se va en paz Es un puto juegazo Tanto con él Como con John Marston Tiempo después Uno de los detalles Que mejor lo demuestra Es que podemos encontrar Grabado el nombre de Arthur En el Memorial Hall Si fuimos caritativos Con su causa Cerraré este videazo Con un análisis Muy particular De una de mis escenas Favoritas De este videojuego Y que pienso Firmemente Que es la mejor De todo el título No porque despunte Frente a la mediocridad Sino porque es De las pocas veces Que vemos a un protagonista A una figura simbólica Que ha arrastrado Una gigantesca mochila De piedras Derrumbarse Caerse Admitir su miedo Admitir que teme A la muerte Y a lo que esta conlleva La conversación Que mantiene Arthur Morgan Con la hermana Calderón Toca el corazón De cualquiera Que haya experimentado En su vida Lo que es perder a algo O perder a alguien No quiero pecar En un medio Como estrés De juegos De intenso De romántico Pero esta escena Simboliza Tantas cosas Que aprendemos Con el paso De los años Con el paso Del tiempo Y con la asimilación De las pérdidas Que tan solo Puedo deciros Que en cualquier momento De vuestra vida Lo más inteligente Es que hagáis Las cosas Con amor Es flipante Tío Puto flipante Hermano La verdad Es que El juego Este Tío El juego Este Tío Es un Un espectáculo Tío La verdad Que es un Puto espectáculo Tío Porque es Este juego Yo De verdad Yo lo jugué Por primera vez Y no me estaba llenando Porque Bueno Voy a hacer aquí Rápidamente un análisis De este juego Estaba jugando Por primera vez Y dije No No es el momento De jugar Lo dejé ¿Sabes? Dejé el juego Y ya está Y una vez Ya me asenté Un poco Digo Voy a jugarlo Y voy a jugarlo Tranquilo Y Es un pasote Es un puto pasote El juego Es que Una obra maestra Tío Una puta obra maestra En los videojuegos En los videojuegos La verdad Así que nada Chicos Como siempre Espero que os haya gustado Este video Decidme si queréis Más videos Decídmelo por los comentarios ¿Vale? Y lo haré ¿Vale? Lo que me digáis Lo hago Así que nada Como siempre chicos Espero que os haya gustado Que nos vemos en el próximo directo O video Como siempre Ya sabéis Abajo en la descripción Tanto mi canal de Twitch El podcast Cada lunes Las redes sociales Y nada chicos Sean felices Como periodices Y no olviden Jugar a videojuegos Hasta la próxima